El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, firmó en Rabat, capital del Reino de Marruecos, un importante acuerdo para hermanar a las dos capitales. La capital salvadoreña se convierte así en la primera ciudad de Latinoamérica en establecer una alianza de este tipo y la cuarta en todo el mundo en firmar un hermanamiento con Rabat. Las ciudades capitales quedamos hermanadas en este convenio de amistad y cooperación que nos va a permitir el intercambio de experiencias técnicas, comerciales, culturales, para beneficio de nuestra gente. Rabat, la capital de Marruecos, está a la puerta del continente africano, está a la puerta del mundo árabe, también mucho que podemos aprender de ellos en cuanto a conservación y restauración del patrimonio histórico-cultural, el desarrollo turístico, el desarrollo urbano en armonía con el medio ambiente de manera sostenible. Ustedes han podido ver que es una ciudad muy bella de la que podemos aprender muchísimo. De esta forma, el alcalde Mason consolida a la capital salvadoreña como un referente de internacionalización a escala mundial. El hermanamiento tiene como objetivo mejorar la cooperación e intercambio de experiencias entre ambas ciudades, en áreas como la gestión urbana, desarrollo sostenible para la protección del medio ambiente, entre otros. Además, este convenio permitirá la búsqueda de financiamientos para proyectos de interés común, así como el fomento de la inversión y transacciones comerciales entre ambas ciudades. El intercambio entre las ciudades hermanas dará como resultado la generación de proyectos de gran impacto para los ciudadanos. Durante su misión de trabajo internacional, el alcalde Mason divulgará grandes anuncios para el beneficio de todos.